Hola Mirko, habla Martín Sarich, bueno el hermano de Mirko, por eso lleva su nombre, quería decirte lo mejor para tu cumpleaños, tu papá me contó que cumplías 11 años, así que nada, espero que la pases de 10, disfruta mucho y ojalá dentro de poco andes por acá, por Buenos Aires y puedas ir al club y conocer a tus ídolos. Te mando un abrazo grande y disfruta mucho. Saludos a la familia. Gracias.